La Secretaría de Salud Jalisco reportó 134 contagios nuevos de coronavirus, detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 252.144 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 821.072 casos. También se reportaron tres fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 12.474 defunciones desde que comenzó la pandemia. CC por Antarctica Films Argentina